Buenas tardes, hoy os vamos a demostrar que ese mito de que los cascos cuanto más oscuros dan más calor es en parte falso, porque tiene su parte de razón, estética por fuera en la carcasa está a mayor temperatura pero en la parte interior están a una temperatura muy similar. Hemos cogido un termómetro que mide por láser la temperatura del casco y vais a poder comprobar cómo in situ la temperatura varía realmente muy poco. Hemos cogido el mismo modelo de casco, en este caso uno negro mate, que a priori sería el más caluroso uno en blanco y uno un poco neutro en un color azul. En primer lugar cogemos el negro, ahora mismo está a una temperatura de 43-44 grados aproximadamente. Si nos vamos al blanco, efectivamente está a mucha menor temperatura, estamos hablando de prácticamente 10 grados menos 33,8, 33,9, bueno va subiendo un poquito. Y el azul lo tenemos algo intermedio, en torno a 39 grados, sube un poquito, baja, ¿vale? Ahí lo tenemos. Si les damos la vuelta, vamos al negro, blanco y el azulito, ¿vale? En primer lugar nos vamos al blanco y dentro está una temperatura de unos 33 grados aproximadamente. Si nos vamos al negro, estamos a una temperatura de 31,6, por lo tanto esa variedad que había de temperatura externa no se está viendo reflejada en la parte interna del casco. Y si nos vamos al azul, está en torno a 33, más o menos como el blanco. ¿Qué nos indica esto? Que el mito de que los cascos, cuanto más oscuros, más retienen el calor, es falso.